¡Suscríbete al canal! Haz un video, güey. Haz una primera impresión, ¿sí? Y, ok, vamos a hacer la primera impresión. Debo decir que desde el primer momento lo estoy viendo mal, el mod. Y esto ya es personal, ¿no? Porque no me gusta la gente que fuma. He tenido muy malas experiencias con gente que fuma. He tenido muchos familiares que se han muerto. En serio, se han muerto. Mi abuela se murió de cáncer, mis tíos, mis tías, algunos primos. He tenido muy malas experiencias con fumadores, ¿ok? Entonces, ver al personaje es algo difícil. Pero, pues, esperamos que mínimo las canciones estén chidas, ¿no? Ok. Dolor de cabeza, nervios, re-lasting y fading. Me vamos a subir tantito el volumen a esto. Nomás para que se escuche la música, ¿ok? ¿Con qué nos van a salir los del Friday Funkin', güey? Ojalá que algo chido. Ok, un brillito que viene desde por ahí. ¿Por qué siempre se mete en el alleyway? Bip. ¿Qué pasa, hombre pequeño? Parece que el fumar te ha llamado la atención. Sí. Es algo cool, ¿no? Deberías intentarlo. ¿Estás seguro? Por favor. Te diré algo. Si me vences en una batalla amistosa de rap, creo que podría ser caso omiso. Suena cool. ¿No es así, hombre pequeño? Ah, parece que te ha emocionado un poco. Muy bien. Comencemos. Espero que no te importe que esté fumando mientras hago esto. Ayuda a calmar los nervios, ¿sabes? 3, 2, 1, ¡pum! Ok. Su voz es muy hermosa lo que está calmado. Su voz es muy hermosa lo que está calmado. Que buen ritmo Ahí vienen los dobles Qué hermosa progresión, ¿eh? Que buen ritmo, es muy tranquila la canción, me gusta la dificultad que avanza despacito Que no te tira flechas a lo estúpido, güey, eso me encanta ¿Qué pasa? ¿Te enojaste ahora, viejo? ¿Te vas a transformar en un demonio archimago, todo exagerado, de la chingada, como saben hacerlo? Hey Eso fue divertido, pero... mi pecho se empieza a sentir algo divertido Pues sí, güey, estás fumando, no mames, pinches pulmones se te han hecho mierda Aún no me estoy rindiendo Aún así tendré que hacer un poco de barras, ¿ok? ¿Ah? ¿Así que quieres continuar? Bien Creo que estoy disfrutando esto Uno más no creo que sea... jeje, qué doloroso ¿Verdad? Tres, dos, uno, ya Wow, qué buen ritmo No, güey, no No, güey, no Güey, está enfermo en un momento, güey Se está abogando La vibra Na tu 1933 Sir Justo Yo Te Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Se fue, güey, no terminó su canción Güey, no terminó su canción, güey Güey, no terminó su canción Güey, no terminó su canción